Mucha importancia a la comunidad. Yo te puedo poner el ejemplo, yo con el tema que he pasado este año pasado, que mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, no me importa nada, de verdad, es cero, cero. Porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí... ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots. Lo trato como si fuera, no sé, y mentalmente esto es muy sano, porque si le das importancia a cada comentario o que...